En una mañana de esas frías, encontré tu olor en mi ropa Una carta sobre la mesa, pero en la casa estaba sola ¿A dónde fueron las promesas? Si de repente me abandonas Yo que solo te di mi amor ¿Cómo es que sigo sin ti, sin tu amor? ¿Ahora quién va a sanar este corazón? Me pregunto tu amor, ¿dónde quedó? Tanto que te amé y me pagas con traición ¿Cómo es que sigo sin ti, sin tu amor? ¿Ahora quién va a sanar este corazón? Me pregunto tu amor, ¿dónde quedó? Tanto que te amé y me pagas con traición Baby, dime, dímelo Yo te pedí mi vida entera y ahora me tratas como a cualquiera Por tu amor yo crucé las fronteras, por ti le di la vuelta a la tierra Dime si valió la pena, dime cómo se supera este olor que me está matando Dile a esa chiquita que no estoy pa' que te atienda Jugaste mal y ahora tú sí que me das pena Coge tus maletas que por más que esto me duela No seré segundo plato en esa mesa Pa' que me hiciste tantas promesas No escribas, no me interesa Más temprano que tarde me olvidaré de ti ¿Cómo es que sigo sin ti, sin tu amor? ¿Ahora quién va a sanar este corazón? Me pregunto tu amor, ¿dónde quedó? Tanto que te amé y me pagas con traición Baby, dime, dime, dímelo Flavia 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 Gracias.